Hola que tal gente de youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez estamos aquí vamos a subir mi primer partida jugando clan royale, primera vez que subo un gameplay de clan royale aquí y vamos a ver como nos va estoy en la copa 5.800 vamos a jugar una en vamos a jugar con los veis con los veis modificados él tiene una gran chamara de aquí, de ayer, de la noche de ayer para acá yo estaba más alto, ya me faltaba para llegar de encima me tocó un nivel 3 igual que yo vamos a atacar con la princesa primero vamos a ir paso de oro bueno ya la torre de él te da entre 1.000 y 3.100 ya lo que tengo que hacer es tirar toda mi tropa y reciclar rápido entonces yo voy a hacer que si tiene esa me lo tire ahí ok me pega ya vien ok me puso el sal ya vien no le pide esa pandilla le pide que la torre va a pagar vamos a ver como esta esa bruja esta bien se se puede defender voy a ponerle un princesito aquí jajajaja sal mierda 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 los virgos mierda 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 ¡ mierda molestia mierda nie mierda mal mierda ay yo ay yo oye maruqueña voy a tirarlo a ver a ver ok tiro el boli y atrás ya lo vi con casete, tiro la pandilla para que me tire el tronco no sabe ahora yo me voy a quedar con mi princesa para cuando me tire los biro todo calcular Que si no lo venga Que si no lo venga Que si no lo venga Buenisima Vamos a tirar el tribo Ah! Y asi mismo Tirame el gramur Mierda No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Tiene el tronco ahora tiene una pandilla. Tiene el charra. Lo va a tirar el mago ahí cuando cruce la pandilla. Mátalo, matalo, matalo. Está bien, le dejamos la torre en 1200. Vamos a ver ahora. Voy a traerle el poder de burla. Tengo que traer a la princesa. Va a venir con él, con el... con el montapuerco otra vez. Tengo que traer a la princesa. Oye, vamos bien. Ya esta torre que tiene ahí arriba se ve. Ya ahora lo vi que para el WDLC porque el WDLC me sigue tirando tropa. Vamos a venir de nuevo con el montapuerco. Dentro del tronco. Dentro del sap. Vamos a atacar por aquí. Ya vamos a hacer el tronco otra vez. Si, no se puede que la otra princesa por aquí. Oh, no, 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 no... ¡Vamos, vamos. Vamos, ya está a lo jago esto. Ya por lo de tirado. Vamos, ya está alojado. Vamos, ya está alojado. Ay, eso va a ir a patro. Se quiere quitar con el porde. EY, ¡Vamos. ¡Vamos, no! ¿Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Hele, ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! y así fue la segunda victoria oria y si bueno llegué a ver que esto se desciende vale dos partidas y nada no se olvide dejar el vídeo de hoy hasta aquí si le gustó el vídeo en verdad me gusta más jugar clan royale que cualquier otro juego que fumó y etcétera me lo dejan saber en la cara de comentarios pueden suscribirse y activar la campanita y hasta la próxima